¿Quieres ir a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Por qué quieres ir a la escuela? Para ser amiguitos, para estudiar, para ser igual que los niños. Igual. Tras sobrevivir a un incendio en su hogar a los tres meses de nacida, Gipsel vive con su padre, primo y abuela en una pequeña casita en rincones de Puebla y desea ir a la escuela. ¿Y qué te gusta estudiar? ¿Te gustan los números? ¿Te gustan los cuentos? ¿Qué te gusta? Los números. Son facilísimos. ¿Por qué? Sí. Entonces, ¿quieres estudiar matemáticas? Sí. Mira, lo primero es que no la admitieron en la escuela. Porque desde que tenía cuatro años, yo la quise apuntar al kinder para que, vente mami, para que ella pudiera ir a la escuela y ir al kinder y a la escuela. Pero la directora de aquí del kinder este me dijo que no. Que no, que le hiciera como le hiciera, no mando. A la escuela no, que porque no hay cupo. Y que porque le hacen bully. Y yo les digo que bully se lo van a hacer en la escuela, en la calle, donde sea. El incendio que consumió su hogar dejó secuelas en su rostro y cuerpo, lo que la ha llevado a sufrir discriminación por parte de personas en la calle, niños e incluso autoridades educativas. Entonces, digo yo que ellos son los que deben de evitar el bullying en los niños. Pero, digo, está en la calle, donde quiera, pues aquí mismo vienen y se pelean y le dicen de cosas. Ya es bully lo que le están haciendo. Ella lo que uno hace es que se mete a llorar al cuarto. Porque pues sí le duele que le digan que no tiene pelo, que no tiene mano, que le falta una orejita. Digo, pues si ella no pidió estar así, ¿verdad? Pues ella no pidió que pasaran las desgracias. Luego de que se diera a conocer su caso en redes sociales, cachaníes de todas las zonas de Mexicali se han acercado a la casa de la pequeña, que necesita zapatos, ropa y alimentos. Si deseas ayudar a la causa, Gipsel y su familia viven en el número 412 de la calle Totoltepec, en el fraccionamiento Rincones de Puebla. Muchas, muchas gracias por la ayuda que me han dado, que Dios se los pague. ¿Estás contenta? Sí. ¿Muy contenta? Sí. Con información de Andrea Jiménez e imágenes de Benjamín Díaz para lacronica.com